Ya estamos en comunicación para hablar de, justamente, turismo, fin de semana largo, cómo está la capacidad hotelera y cómo está el turismo, sobre todo, en la Argentina. Para eso, ya estamos en contacto con Gabriela Ferrucci, que es presidente de la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina. Hola, Gabriela, buenas tardes. Gracias por estos minutos con hora 15. Hola, bueno, muchas gracias a ustedes por la entrevista y disfrutando acá de este fin de semana extra largo. Bueno, y para comenzar, por ahí, ¿cómo viene la movida turística en este fin de semana? ¿Cómo la ves ya transitando los últimos dos días que quedan mañana y pasado de este fin de semana extra largo? ¿Cómo está la capacidad hotelera? ¿Cómo está el turismo en la Argentina? Bueno, ahí claramente hay destinos, como siempre, destinos más elegidos o preferidos. En general, lo que se ha vuelto a dar es la elección de los destinos más alejados, como son los de montaña, sierra, base, en el caso de la ciudad, de Maguaca, Cafayate, Tazí del Valle, las tierras de Córdoba, que son destinos que están por arriba del 80-90% de ocupación. Los más elegidos. Lo mismo pasa con los destinos de nieve, en el caso de Bariloche, San Martín de los Andes, que también están con ocupaciones arriba del 80%. Nosotros tenemos, la ACP tiene filiales en Mar de las Pampas, Arigló, Pinamar, también en esos destinos la ocupación está siendo muy buena, porque, bueno, son destinos que se acceden en auto, entonces la gente, lo que está pasando en todo este último tiempo, quizás resuelve salir más sobre la fecha. Entonces, la ocupación se arma en la última semana, fuertemente. Los destinos de ciudad más afectados, en el caso de Capital Federal, que por ahí en los años anteriores ha tenido más demanda, no es el caso, o Mendoza Capital, los aportes de Mendoza están muy bien también. Creo que, a ver, en el balance, cuando los fines de semana largo, la verdad es que son un motorizador para nuestra actividad, es una actividad que genera muchos puestos de trabajo, y que es muy federal, muy valorada, porque derrama en toda la economía. Este año, particularmente, todo lo que es el efecto del turismo de países limítrofe disminuyó fuertemente, entonces, por ahí en las ciudades que teníamos más vínculo con turismo respectivo limítrofe, se siente ese cambio, esa modificación en la demanda, y lo que se verifica así es que, cuando hay oportunidades, el argentino hace el esfuerzo y viaja y suma turismo, tal vez a destinos más cercanos, por menos vías, pero el turismo es una actividad que ha impuesto, que con esfuerzo la gente trata de llevar adelante. Gabriela, buenas tardes, Javier Pensic te saluda. Una pregunta a propósito de eso, ¿y cómo vienen las perspectivas para las vacaciones de invierno, niveles de reserva, hablemos, comparado con otros años? Claro, vuelve a pasar esto que decíamos, los destinos de nieve, ya el caso de Bariloche, especialmente, Ushuaia, que ya prevén una muy buena temporada, sobre todo las primeras semanas, en el caso, por ejemplo, de Bariloche, nos decían, las primeras semanas que ya tienen demanda del turismo internacional, de Brasil, eso ha sido una conectividad especial, por ahí las últimas semanas son un poco más atrasadas. El resto de los vecinos, muy demorado, la proyección que nosotros hemos hecho la semana pasada, es que el promedio está entre el 30 y el 40%, la demanda de las vacaciones de invierno todavía no está tan firme, entendemos que se va a volver a repetir lo que viene pasando en estos últimos tiempos, que la gente resuelve más sobre la fecha, su escapada, por ahí no se toman todas las semanas, pero por ahí toman tres días, cuatro días, creo que el hecho de que exista cuota simple para el turismo, que hayan otras opciones de financiación con algunos bancos, para ayudar a que, otra vez, en una situación donde todos vemos que la economía está resentida para todas las actividades, que la gente va a elegir hacer esas escapadas, donde también los empresarios de turismo están haciendo un esfuerzo grande por ajustar los valores y poder lograr que se puedan dar estas opciones. ¿Vos considerás realmente entonces que la recesión está pegando un poco en el sector, se siente desde ese punto de vista? Y nosotros hemos hecho análisis, o sea, en la asociación todos los meses ha sido una encuesta con nuestros hoteles asociados, estamos en 15 filiales, en abril la caída de demanda nos dio 15 puntos, en mayo y junio son dos meses, en general en la mayoría de los vecinos de baja demanda, pero esa caída ha sido también parecida al del resto de la economía, a la del resto de la economía, y vuelvo a decir esto de que hay una incidencia, incidencia, sobre todo de los turistas de países limítrofes, que el año pasado, con la incidencia o la oportunidad cambiaria, por ahí se cruzaban dos o tres vías, probablemente motivados por hacer compras o disfrutar de la gastronomía o algunos beneficios del país vecino, y eso directamente ya no lo tenemos. Claro, ahí se nota mucho el tema cambiario, eso lo veníamos charlando internamente. Bueno, Gabriela, te agradecemos muchísimo tu tiempo, este panorama que nos pintás, y como dijiste antes, el turismo es una actividad que trae muchas fuentes de trabajo, y esperemos que levante prontamente. Bueno, muchas gracias a ustedes. Escuchamos a Gabriela Ferrucci, presidente de la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina, bueno, con este panorama que nos pintaba, levantando, pero un momento complicado.